Otra 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, Chuy! ¡Viva! 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 Ahora es mi chiste de serreño, un grandito... ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Ahí es el campeón! Ahí es el campeón... ¡Vamos a сделать You this town! ¡Vamos! 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 ¿Quieres agua? ¿Lista? ¿Falta? ¿Ya? ¿Mano hacia abajo? ¿No hay que irme a pintar? ¿Está bien? 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 ¿Puedo ver el suelo? ¿Que losokenes americanos se han salido? ¿Clana delle? ¿Beb cerebro? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Mano ? ¿Cresgebinas urbanas? ¿Es que no van a dar nada? ¡Vamos! ¿Quién la dio? ¿Quién se la dio? ¿Con dolor? No, ¿quién se la dio? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¡Féjense, féjense! ¡Calmadito, calmadito! ¡Vamos a la cocina, señores! ¡Vamos a echarlo acá, niña! Porque vean cómo está el cable, ¿eh? ¡Por favor, acá, niña! Yo les vuelvo a la voz del listo, ¿sí? ¡Despacito, despacito! Porque están más bajos. ¡Sí! Señores, por favor, acá, niña. ¡Listo, señores! ¡Abramos! ¡Es todo! ¡Abramos, señora! ¡Abramos! ¡Abramos! ¡Sí! ¡Que viva el compañero de la familia! ¡Abramos! ¡Susténganlos, sosténganlos, señores! ¡No bajas! ¡No bajas! ¡No bajas! ¡No bajas! ¡No bajas! ¡No bajas! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video